Iberostar Selection Cancún Hotel Fiesta Americana Cancún Villas Hotel Icel Bish Hotel Ahautulum Hotel Playa Car Palace Playa del Carmen Hotel Presidente Intercontinental Cozumel Hotel de Royal Cancún Hotel Playa del Carmen Haciendas The Royal Hotel Playa del Carmen Hotel Playa del Carmen Viva Azteca by Wyndham Hotel Playa del Carmen 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 hopefully a would you like S端tschets Estánde Gracias por ver el video